¿Qué tal amigos de 5 para 6? Yo soy Jessy Lavaquín y me encuentro nada más y nada menos aquí en la Plaza del Mariachi. Esta noche nos encontramos esperando la presentación nada más y nada menos de la banda Los Recoditos que hoy nos van a ambientar y amenizar la noche aquí en la Plaza del Mariachi. ¿Qué les parece si mientras vamos a hacer un sondeo que próximamente viene el 14 de febrero? ¿Qué les parece si vamos a preguntarle a la gente cómo viven el 14 de febrero? ¡Acompáñenme! Y bueno me tuve de encontrar con los primeros candidatos. Ya me huyó uno pero bueno vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre amigo? Rubén. Rubén y... Alfredo. Alfredo. Estos guapos muchachos nos van a demostrar cómo se conquista a una chica el 14 de febrero. ¿Qué es lo que hacen ustedes para conquistar a una chica? Conquistarla. Así una buena cena, unas flores, platicar y a ver qué sucede. Ok, bueno. Aquí tu amigo nos dio un así como romántico. Enséñale a la gente que tú si eres romántico. A ver, dinos. Estaría bien una carta emotiva. Una buena serenaza. ¡Bien! ¿Cómo ves? Sí. Nada más. Es lo principal. Oye, bravísimo. Con eso me conquista. Tú con los tacos amigo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Para empezar digo, todo así al grano no. No con poquito. Ok, y continuamos aquí en este sondeo de cómo se conquista a una chica el 14 de febrero. Primero que nada, ¿cuál es su nombre? Jasmine. Bueno, chiquillas. Luzma. Fátima. Ok, chicas. Demuéstrenle y enseñenles a los hombres cómo se nos debe de conquistar, por favor. Un amigo ahorita nos decía que con unos tacos. ¿Con unos tacos se nos va a conquistar, muchachas? A ver. Sí, dice. Tortas. Unas tortas. Unos tacos, ¿no? Unas gringas. A ver, casi otra visión no puede ser posible. Yo me acabo de encontrar con una de las parejas más enamoradas de la plaza del mariachi. Y esta noche nos van a contar cómo fue tu primer beso de amor de los dos. No, decídenos. A ver, cuéntanos. ¿Cuál es tu nombre? Milagros Ortiz. Cuéntanos cómo fue tu primer beso de amor con este muchachón. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Cuéntanos. No, él te va a decir. Ya, pero ya. Uno de los dos, que ya me cuente ya. Bueno, este, teníamos una larga amistad y un día salimos a bailar y después de una noche de baile y... Y unas copas de más. Claro, clasheves, bien a gusto todo. Te dieron las cosas. Oye, ¿y qué tal? Dijiste, con ese beso me enamoro. Con eso fue suficiente. Ay, ¿y cuánto llevan ya de novios? Cuatro meses. ¿Por qué haces que te conteste ella? No, solo quería saber a ver si... A ver, vamos a hacerle la prueba de juego. ¿Cuánto cumple en meses? El once de este mes. Ay, le atinó. Ay, qué bonito es el amor. Qué bonito. ¿Son novios? No, esposos. Ay, no. Más bonito es el amor. Este 14 de febrero, ¿cómo la vas a reconquistar? Platicanos. Eh, es secreto. Si no, no. Ay, se tiene preparada una sorpresa. Ahorita te digo. Ok, muchachos, a ver. Platícame cómo fue la celebración de su primer 14 de febrero juntos. Me dio el anillo de compromiso. ¿Cuánto llevaban de novios? Sería unos cuatro meses, ¿no? Guau, ¿cuánto, cuánto tiempo tenían de conocerse? Como cuatro meses. Guau, y así a la... Luego, luego, el anillo y luego, luego, el casorio, el bodorrio, hombre. Qué bonito. Un besito, un besito para la cámara. Ay, muchachos. Y bueno, con este ambientazo que trae la bata San Isidro. Bueno, en espera de los recoditos, nosotros nos vamos a despedir de esta cápsula. Muchachos, no se olviden de este 5 para 6. Y así se vive el 14 de febrero. ¡Vámonos! No te pierdas. 5 para las 6. Lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde. Esto es Ultratelevisión. Ultratelevisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.